Este amor apasionado anda todo enborotado por volver Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer No te amamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver ¡Oye, banda! Nos fuimos pa' México, güey ¡Órale! Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver ¡Oye, banda! ¡Oye, banda! ¡Oye, banda! ¡Oye, banda! Y volver, volver, volver ¡Oye, banda! ¡Oye, banda! ¡Oye, banda! Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Para los que no creían Y volver, volver A tus brazos otra vez Gracias.